Falleció el combatiente del Moncada, Pedro Gerardo Gutiérrez Santos. El destacado combatiente revolucionario, Pedro Gerardo Gutiérrez Santos, falleció en la mañana de este domingo 1 de agosto de 2021 a causa de un tromboembolismo pulmonar a la edad de 92 años. Nació el 19 de octubre de 1928 en Calabasar, de origen muy humilde. Sus primeros estudios primarios y secundarios transcurrieron en esa localidad y alcanzó la enseñanza media superior. Desde 1952 se incorporó a las actividades revolucionarias contra la tiranía batistiana. Formó parte de la célula del Movimiento 26 de Julio en Calabasar, bajo el mando de Pedro Trigo López. Mantuvo una permanente actividad en defensa de los trabajadores de la fábrica de tejidos de ese territorio como dirigente sindical de dicho centro. Participó en las actividades preparatorias de la acción en composición de la célula a la que perteneció, incluyendo la marcha de las antorchas del 28 de enero de 1953 en homenaje al centenario del apóstol José Martín. Es seleccionado para participar en el asalto al cuartel Moncada, segunda fortaleza militar del país. Entre 1956 y 1958 siguió participando en actividades revolucionarias y clandestinas con el Movimiento 26 de Julio. Por su intensa actividad revolucionaria fue detenido en varias ocasiones y trasladado a los calabozos de los servicios de inteligencia militar y del Buró de Investigaciones de la Dictadura Batistiana. Tras el triunfo del primero de enero de 1959, se incorporó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y se desempeñó en la lucha contra bandidos. Fue ascendido al grado de primer teniente y nombrado jefe de material de guerra de un batallón de trabajo. Se vinculó a la agricultura y en particular al corte de la caña. En 1961 se desmoviliza y pasa a cumplir diversas tareas de la economía, la producción y los servicios, destacándose su vínculo con la textilera del Guajay y otros centros laborales. También fue dirigente del partido hasta el nivel de provincia y delegado al primer congreso del Partido Comunista de Cuba. Al fallecer ostentaba la condición de militante de esta organización. Por los servicios brindados a la patria, recibió numerosas condecoraciones, entre ellas las medallas de combatiente de la lucha clandestina y las conmemorativas aniversarios de las FARC por 10, 20, 30, 40, 50 y 60 años y la 50 aniversario de los órganos de la seguridad del Estado, así como la distinción mártires de Barbados. Atendiendo a su voluntad, su cadáver será cremado y sus cenizas serán depositadas en el Panteón de los Veteranos de la Necrópolis de Colón.